Aquí va el código, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, condecoró a Eider Arevalo, nuestro medallista de oro en los mundiales de atletismo. Pero un pedido del marchista le salió al paso al alcalde. ¿Qué tal si de Bogotá hay una vivienda para ese atleta? Yo no soy un predico, pero no es un alcalde. ¿Cómo, alcalde? Yo no soy el rey de un país. Nosotros tenemos restricciones presupuestales, legales, etc. No es que el alcalde entra y regala cosas. Tranquilo, Eider. En marcha larga hay desquite. Y sigo con el nuevo código de policía, porque los que están muy atentos aprendiendo las normas son los excombatientes de las FARC de una zona de reincorporación, que escuchen cómo se llama, tierra grata del municipio de La Paz en el Cesar. En total son 150 y ya están recibiendo capacitación por parte de la policía del departamento. Bueno, aquí aprendí sobre la ley 1801, sobre no recoger los excrementos de los animales, sobre no orinarse fuera de los baños. Vive Bailando y Spinning Center se unen para impactar a los jóvenes de Bogotá a través del baile. Esta es una iniciativa social que busca que jóvenes de distintas realidades compartan y se reconozcan a través del movimiento. La alianza invita a que personas que tengan mayor posibilidad económica compren un paquete de clases y esto le da la oportunidad a un joven de escasos recursos para que acceda gratuitamente a un curso. La impulsora de esta idea es la hija de Germán Vargas Lleras. Durante los últimos tres años venimos trabajando con más de 2.200 jóvenes en diferentes partes del país, como Barranquilla, Buenaventura, Cali, Soacha, Mosquera, transformando la vida de los jóvenes, sus familias. Un talento colombiano bate un récord de premios en menos de una semana. Se alzó con tres galardones del cine. Se trata de Diana Pérez Riveros, una joven actriz, guionista y productora colombiana, creadora del cortometraje In Herbert. Un drama que muestra el contraste de sobrellevar la pérdida de un ser querido, pero a su vez el renacer de alguien que recibe un órgano donado. Y el recomendado de código, el Encuentro de la Palabra, que va hasta el 20 de agosto en Río Sucio Caldas. Contará con la participación de pintores, poetas y hasta humoristas. El cierre estará a cargo de Eduardo Arias en la conferencia Palabra y Humor Político. Hasta aquí el Código Caracol.